Disciplina, puntualidad y trabajo fuerte. La Escuela de Vólibol Carlos Ruiz Evocar lleva más de 23 años forjando jóvenes en el deporte. Muchacha de barrio, de bajos recursos económicos. El trayecto ha sido duro, no ha habido mucha colaboración, pero sí estoy muy agradecido de lo poco o mucho que ha llegado. Pero la gran satisfacción es que aprenden disciplina, pero sobre todo aprenden que el vólibol es para gente inteligente. Pero hoy no cuenta con un techado propio para sus prácticas. Persiguen un sueño, construir sus propias instalaciones. Durante años, la Evocar ha sido una escuela de gran importancia para el vólibol, no solamente en esta provincia, sino para todo el país. Yo, Evelyn Carreras, apoyo la construcción de su techado. Yo, padre José Núñez, padre Chepe, rector del Instituto Politécnico Loyola, apoyo la construcción de su techado. Yo, Juana Sabiñón, inicié el vólibol en la Escuela de Vólibol Carlos Ruiz. Llegué a formar parte del equipo dominicano de vólibol. Apóyanos, contamos contigo. Sé parte de este sueño. Colabora. Hola, mi nombre es John Caira Peña, selección de vólibol. La Evocar para mí ha sido mi segunda casa. Nosotras, la reina del Caribe, apoyamos la construcción de su casa. La Evocar, Escuela de Vólibol, profesor Carlos Ruiz, me invita a que nos apoye a lograr nuestro sueño, que es en bajo techo para nuestra escuela, ya que ha sido una institución que ha dado grandes logros a la selección nacional y sobre todo a nuestra provincia y nuestra región. ¡Apóyanos! ¡Apóyanos! ¡Apóyanos!